Desde que tengo uso de razón me ha preocupado muchísimo mi físico y hasta que no llegó el punto de que realmente me dijeron que tenía un TCA, no me di cuenta. Y luego cuando entré a OT, sí que es cierto que yo cogí una dinámica en la que cambié mi vida completamente. Rutina súper saludable, comía súper bien, hacía deporte. Entonces pues como que todo eso se tapa, ¿no? Porque acabas viéndote mejor y acabas diciendo, bueno, pues a lo mejor tampoco no estoy tan mal de aquí. Muy buenas, soy Miki Núñez y hoy vengo a los 40 a presentar mi nuevo disco 121. A ver, es el tercero y la verdad es que sí que hay muchos nervios, sobre todo porque es como Amuza fue de una manera y Zeber fue de otra. Y creo que ahora a lo mejor ya hemos encontrado la fórmula ganadora, como aquel que dice, no, la fórmula que me gusta, lo que más me gusta hacer. Pero a la vez estoy tranquilo porque creo que, jolín, es muy de verdad 121. O sea, es como rollo he escrito y he compuesto todas las canciones yo, obviamente con ayuda a veces, pero creo que es todo lo que quería explicar cuando lo quería explicar. Hay canciones alegres, hay canciones un poco más tristes, hay canciones más movidas, menos movidas. O sea, creo que esta es un disco completito. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que siempre pensamos que, o sea, rollo yo ahora sacaré este disco y cuando haga las próximas dos canciones, de fuera pensaré, es esto, esto es lo que había que hacer. Pero porque al fin y al cabo los humanos somos así, somos súper perfeccionistas, algunos, y siempre vamos avanzando. O sea, decir que aquello que hice era lo bueno y copiarlo, creo que no mola. Entonces hay que seguir avanzando sin perder tus ideales, sin perder tu origen y siendo siempre tú mismo. Pero creo que sí, que 121. Además 121 es más Amuza, más la venda, más celébrate, un poco más divertido, más alegre, más uptempo. Ya no hay una pandemia por medio. Amuza fue como súper rápido, en medio de Eurovisión, al salir de OT, muchísimas cosas, mucho trabajo. Hice ver que fue como de repente, bueno, pues estoy en casa, voy a sacar un disco. Y este es ya un poco más, no vamos a decir consolidado, porque no estoy consolidado ni mucho menos. Pero sí que ya más serio, es una cosa que va a funcionar como tal, va a haber una gira normal, va a haber una presentación del disco normal, una promoción normal. O sea que sí, estoy contento por sacar mi primer disco. O sea, yo me preocupo mucho por lo que piense la gente de mí también. Entonces hay muchas veces que peco más por cortito que por largo, ¿sabes? O sea, rollo, si voy a, haces un concierto y tienes que tener un camerino con un agua y una toalla. Y ya. Y si yo voy a ese concierto y no está el agua y el camerino ni la toalla tampoco, digo, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Entonces viene mi manager y me dice, tú eres tonto. O sea, tendrían que ponerte una tortilla de patatas si quieres, ¿sabes? O sea, como mínimo el agua, pídela. A ver, 121 son más o menos cuatro meses, que es lo que está demostrado que dura el amor químico. Y como este disco es una alegoría al amor, no solo al amor de pareja, sino al amor por hacer las cosas y que el amor sea lo que mueve el mundo un poquito y nos dejemos ya de odios, de críticas y de mirar al de al lado, pensé que era un buen título. Es un buen título. Además, one to one en inglés es como toma y daca, equilibrio, que al fin y al cabo el universo es equilibrio y todo tiene que tener un equilibrio para poder seguir adelante y que no sea malicioso para el monismo. A mí me gusta mucho la numerología, soy muy de números y también es como uno, dos, uno. Si sumas dos y uno es el tercer disco, también son tres números. Con Alfred, que es a lo mejor la colaboración que en el momento que salió todo el fandom O.T., Eurovisión y demás, sé cómo se exaltó más. Pues salió un día, estábamos en el estudio en Madrid componiendo para otras personas y de repente hizo él como la melodía esta del piano y le dije, tío, ¿qué estamos haciendo? O sea, somos colegas, ¿quedamos para componer para otros? ¿Por qué no hacemos una canción nosotros dos? Y dijo, ah, pues sí. Y así salió, o sea, así de fácil. Nos gustó y la decidimos meter en el disco. Con Mariona Skoda, pues porque es la chica que ganó Euphoria, que es el programa que yo presento en TV3. Y luego Paula Kurz la conocí en Madrid, componiendo diez minutos. Yo quedé con Mar Monserrat y con Pedro Elipe para empezar a componer el disco. Y estaba con Fernando Boix y me dijo, ay, va a venir una chica ahora a buscarme un pendrive, tal, no sé qué. Que es, pues eso, la estoy empezando a producir, pues está empezando, tal. Y vino, nos conocimos, me explicó como toda su historia y pensé, tío, el mundo necesita más cantantes como tú, Paula. O sea, una chica empoderada, una chica con unas ganas de comerse el mundo, con ganas de currar, que no le importa nada. Nada, o sea, estaba ahí como, yo quiero dedicarme a esto, por lo tanto, todo lo que voy a hacer en mi vida y mis esfuerzos van a ir para esto. Y pensé, mola un huevo. Y nada, pues lo mismo, un día en el estudio empezamos tal, tal, tal y salió el tema. Y con Carlos Sández fue un poco al revés. Estaba la canción hecha y un día hablamos por WhatsApp, tal, no sé qué. No, sí, es que estoy buscando colabos, cómo va todo, cómo veas el disco, me preguntó él. Y dije, Carlos, carajo, tío, te paso el disco y si te gusta alguna te subes. Y se lo pasé, le gustó suerte, le metió sus choquelitos por ahí y cambió un poco de la letra a la segunda estrofa y se metió. Pero vamos, que sí, que no es aquello de, vais a grabar un videoclip, ¿vale? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer conocerte, Carlos, no te había conocido todavía. ¿Sabes la canción? No, no. Que ha sido como cosas de, pues orgánicas, que es lo que al fin y al cabo mola. Sí, sí, alguna vez ha pasado. Luego siempre te acabas haciendo amigo, pero sí, sí, ha pasado, ha pasado. Al principio sí, es como rodar una escena de sexo en una serie, ¿sabes? Es como, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como en Love Actual, ¿sabes? Los dobles de luces. Pues eso. Es muy buena, ¿verdad? Creo que le pusimos el nombre antes de que saliera la de Tini, porque está compuesta hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo se va a llamar? Me decían, Cupido. Digo, no, Cupido mejor, tal, no sé qué. Y al cabo de nada salió Tini, 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 ahí con qué nos pasó y pensé, joder, tío. Me jodas, tío. En realidad es un remix, ¿eh? De Tini. Es un sampler. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, no, no. No lo es. Es una canción además súper divertida y súper festivalera, además, Cupido. Que escoger una canción en la que tampoco hace falta que te luzcas tanto. O sea, hay gente como que de repente empieza... Vale, no pasa nada, pero cantar no es eso todo el rato. Entonces es una canción donde tu personalidad se vea muy bien reflejada. No donde tu voz se vea muy bien reflejada, obviamente, que te favorezca. Pero creo que en estos talent shows lo que importa muchas veces es la personalidad que concuerde bien con el programa y que concuerde bien, obviamente, con que cantes bien, pero no hace falta lucirse mucho porque a veces es como que sobra. Entonces les daría el consejo de que escogieran muy bien las canciones, que fueran canciones que les representaran a ellos por cómo son, por su personalidad y obviamente que les quedaran bien a la voz, simplemente. Y que estuvieran muy nerviosos. Es necesario estar muy nerviosos antes de una cosa de esas. No hay que tranquilizarse. Los nervios sirven para seguir corriendo si viera un jaguar. Yo les diría que pillaran vitamina D en pastillitas, completamente multivitamínico, porque no les va a tocar el sol durante tres meses y van a aparecer los Simpson. Un buen carro de inteligencia emocional, psicólogos y demás. Pero se arrolla como cosas útiles, rutinarias. Una toalla de la ducha, porque las que dan allí son nuevas. Y yo me acuerdo que a mí me dejaba todo lleno de pelusas, azul. Las toallas eran azules y yo tenía todos los pelos de todas partes llenos de pelusas azules. Entonces que se llevara una toalla, vitaminas, melatonina para dormir. Que cuesta mucho dormir con tanta gente allí y tal. La melatonina es natural y con los nervios y demás. Y además eso ayuda a relajarte un poquito. Melatonina. Coged melatonina. Yo creo que eso ya venía de serie. O sea, yo desde que tengo uso de razón me ha preocupado muchísimo mi físico. Y hasta que no llegó el punto de que realmente me dijeron que tenía un TCA, no me di cuenta de lo que era ni de la gravedad del asunto. También es cierto que yo iba al psicólogo por la seguridad social y nos daba horas cada cuatro meses, cinco meses, una cosa así. Lo único que me decía era, ¿pero tú qué desayunas? Yo decía, pues yo qué sé, leche con cereales. ¿Con cola cao? Sí, pues no leche con cola cao. Digo, ya, pues el problema no es que yo esté gordo no esté gordo. Es cómo me siento y cómo me veo, ¿sabes? O sea, no es que yo quiera adelgazarme ni tal. O sea, que sí, obviamente, porque siempre te ves gordo. Pero es como, tío, yo lo que quiero es solucionar esto. Y luego cuando entré a OT, sí que es cierto que yo cogí una dinámica en la que cambié mi vida completamente. Rutina súper saludable, comía súper bien, hacía deporte. Entonces, pues como que todo eso se tapa, ¿no? Porque acabas viéndote mejor y acabas diciendo, bueno, pues a lo mejor tampoco no estoy tan mal de aquí. Pero sí que es cierto que después de OT, ansiedades y demás, pues te da por comer, por tener una mala vida, horarios de mierda. Va aquí y para allá, un día no te va a dar tiempo de cenar, otro día te da tiempo de cenar mucho. Y todo eso te descoloca un poco. Y no solo te descoloca físicamente, sino también mentalmente. ¿Si lo ha empeorado? Yo creo que no. Yo simplemente, es como cuando hay gente que dice, es que desde que es famoso es gilipollas. No, ya era gilipollas antes. O sea, lo que pasa es que ahora mismo lo ves tú. Entonces, ese problema ya estaba antes. Lo que pasa es que ahora mismo lo ve más gente o lo conoce más gente. Pero vamos, acentuarse, acentuarse, no. Sigue estando igual. Que si se acentúa ya, no puedo hacer más horas de psicólogo. Mira, aquí hay una cosa y es que yo estudié interpretación. Yo estudié interpretación toda mi vida. La música se coló así. Me adelantaron por la derecha con la música porque yo hacía teatro y teatro musical, profesional y amateur. Las dos cosas he hecho. Y me gusta muchísimo estar delante de las cámaras. Y me gusta muchísimo presentar. Y me gusta todo. He recibido alguna oferta de alguna serie en la cual querían que hiciese un papel, pero no había casting. Y habiendo 200 millones de actores y actrices que lo hacen mejor que yo, ¿por qué narices me van a coger a mí? Porque tengo seguidores de Instagram o porque fui a Eurovisión o porque saco música o porque soy medio conocido. Entonces no me parece bien. Sí que es cierto que yo he hecho castings de series donde no me han cogido. Porque yo les he dicho que prima primero, joder, que lo haga bien o no. Entonces, si algún día se da el caso en el que algún casting les guste y me cojan de actor, increíble. Pero que sea realmente porque les gusta como lo hago y porque encajo con el personaje o encajo con lo que voy a hacer. No porque sea quien soy o porque tenga lo que tenga o haya estado donde haya estado. Creo que eso es importante remarcarlo. Y me gusta mucho ser presentador y me gusta todo. Pero yo siempre digo, mientras la música vaya bien, puedo darle tiempo a esas otras cosas. El día en que la música no tenga tiempo para componer, no tenga tiempo para hacer entrevistas, no tenga tiempo para esto, para lo otro, se le quitará tiempo a todo el mundo de la farándula para dárselo a la música. Porque yo al fin y al cabo soy cantante. Me han ofrecido varios musicales de Gran Vía, de hecho, y he dicho que no porque por tiempo, más que nada. Porque son muchos ensayos, es muchísimo, es muy sacrificado, pases dobles, pases triples. Es una verdad, me tenía que venir a vivir aquí. Ya sabéis que yo, mi familia está en Terrassa y mis abuelos están en Terrassa. Los quiero y los adoro. Entonces, de momento no me planteo todavía venir a vivir aquí. Vengo dos veces por semana, si hace falta, que lo estoy haciendo últimamente. No me importa. Pero como mínimo, despertarme cerquita de mi familia. Entonces, sí, es eso que decimos. ¿Me han ofrecido cosas? Sí. Que yo he dicho que no porque creo que pesaba más el hecho de ser una cara conocida que cómo lo iba a hacer. Pues sí. Suscríbete y entérate de todo. ¡Suscríbete y entérate de todo!